Saludos, en este tutorial lo que vamos a hacer es aprender a través de Altium a generar los ficheros Gerber para la generación de fotolitos para posteriormente proceder a la fabricación de los discutos impresos. Gerber es un formato de ficheros que se utiliza en los fotoplotters de manera estándar, de forma que el fabricante de circuitos impresos lo único que tiene que hacer es disponer de una herramienta para poder extraer estos ficheros Gerber e independizarse de esta manera de la herramienta con la cual se ha diseñado la placa de circuito impreso. Un fotoplotter es un elemento que está basado, como podemos ver en esta imagen, es un elemento que está basado en una estructura que consiste en coger un film, un film transparente y lleva un sistema similar al que teníamos en el sistema de fotografía tradicional analógica antigua. Es decir, yo coloco un film fotosensible y sobre este film lo que hago es aplicar una luz. Una luz en las zonas en las cuales yo quiero posteriormente eliminar el cobre, de forma que las zonas en las que da luz lo que me va a hacer es desaparecer la capa opaca de dicho film y las zonas en las que no da luz se va a quedar opaco y va a consistir lo que posteriormente en la placa de circuito impreso va a ser la pista. Tal y como podemos ver en esta figura de aquí, tenemos aquí un rayo de luz y luego lo que tenemos que hacer es controlar este rayo de luz. En la estructura Gerber lo que hacemos es trabajar con dos, con una cuestión, que es lo siguiente. Disponemos de una serie de aperturas, como veremos más adelante. En este caso se puede ver de manera esquemática un aro en el cual yo tengo diferentes formas, de forma que en función de la forma que coloque yo en paralelo con la fuente de luz, este arco de luz va a tener una determinada forma. A continuación yo lo que hago es, mediante un sistema óptico, lo que hago es controlar el grado de enfoque de dicha luz para que dicha luz sea más o menos gruesa, eliminando una mayor o menor capa. De forma que moviendo esta cabeza a través del film voy a proceder a la impresión de ello. Esto tiene una serie de estructuras. Hoy en día el formato que se está utilizando es el RS274D y esto implica que tenemos una serie de estándares. Estándares en cuanto a formas que tenemos aquí, no ya en cuanto a medidas, porque las medidas van a depender del valor que yo elija. Pero está todo seleccionado de esta manera. La forma de trabajar, la estructura de estos formatos, de estos ficheros Gerber, es una estructura similar a la de los ficheros que se utilizaban o que se siguen utilizando para la fabricación de elementos de control numérico, es decir, fabricación en control numérico. Porque hay que tener en cuenta que yo de esta estructura que digo yo, de estos ficheros Gerber, lo que voy a hacer es efectivamente sacar el fichero que me va a permitir impresionar esta placa que va a ser posteriormente transparente. Pero al mismo tiempo, de estos ficheros Gerber, yo voy a sacar todos los elementos que se conocen en una placa de circuito impreso. Y todas las capas, todas las layers de una capa de circuito impreso, como recordamos que decíamos, teníamos la top layer, la bottom layer, luego teníamos capas mecánicas, teníamos la top paste, que decíamos que la top paste era, en la parte de arriba, la pasta en la cual se va a aplicar la soldadura. Es decir, en este caso, el top paste, como habíamos dicho, es la zona que va a ser verde en los circuitos impresos. Y así sucesivamente, incluso el kit un layer, el drill drawing, es decir, el drill drawing va a ser una capa que va a contener la información de todos los agujeros, tanto pads como vías, como lo que me haga falta, agujeros normales, que yo voy a tener en una placa para su mecanizado. De forma que de esta placa puedo sacar yo directamente información para meter a una máquina de control numérico para hacer el mecanizado automatizado de esta placa. Posteriormente veremos los tipos de placas, los tipos de capas con que nos encontramos y podremos entender un poco mejor esto. Tenemos aquí un pequeño vídeo de este fotoprotter funcionando para que nos hagamos una idea más real. Podemos ver aquí la fuente de luz, que es esta, cómo va actuando sobre el film. Y bueno, pues con este cabezal que tengo aquí, lo que voy haciendo hoy es cambiar las formas y cambiar los tamaños. Entonces, bueno, es un proceso que tengo que seguir en toda la placa. Dicho esto, vamos a seguir con lo nuestro. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es, a partir cuando ya tengo generado esto, yo esto no se lo voy a mandar, este PCB doc, no se lo voy a mandar al fabricante, porque el fabricante no tiene por qué tener la misma herramienta que tengo yo, en este caso Altium. Pero lo que voy a hacer es generar los ficheros Gerber y le voy a mandar esos ficheros Gerber. Él va a tener un programa de CAM, una herramienta de CAM que le va a permitir, bueno, en algunos casos realizar el panelizado o realizar determinadas correcciones. En nuestro caso, en el caso de Altium, esa herramienta es la CAMtastic, que tenemos aquí dentro del DX de las preferencias, este el CAM Editor, esta herramienta que tenemos aquí. Bueno, la forma de proceder para obtener los ficheros Gerber es, lo tenemos perfectamente indicado aquí, la forma de hacer es File, Fabricación Output y Gerber Files. A partir de ese momento me va a pedir una serie de opciones, vamos a hacer la prueba, yo tengo aquí, le voy a decir File, Fabricación Output y a continuación Gerber. Tenemos diferentes tipos de ficheros de fabricación para diferentes aplicaciones. En nuestro caso, ProTilt Dragwinds o en nuestro caso los Gerber. Si le doy a Gerber, me aparece esta pantalla, la pantalla de opciones. La pantalla de opciones tiene diferentes partes, diferentes pestañas, como podemos ver aquí. La primera pestaña, la general, lo que hacemos es determinar en función de estas relaciones la resolución de las medidas que yo voy a generar dentro de los ficheros Gerber. Resoluciones de una milésima de pulgada, 0,1 o 0,01. Esto, si vemos un fichero Gerber, lo entenderemos un poco mejor. Voy a abrir un fichero de estos que ya tengo hecho anteriormente de una... Un segundillo. Proyectos. Por aquí tengo algún fichero Gerber. Aquí tenemos ficheros Gerber. Entonces, si yo analizo este fichero, por ejemplo, la extensión GBL. GBL es el botón layer, Gerber, botón layer. Si le digo botón derecho y lo abro, pero no lo voy a abrir con cualquier cosa, lo voy a abrir con el blog de notas para ver el contenido real que tiene ahí, vemos esto que tenemos aquí. A nosotros esto realmente no nos dice gran cosa, pero una persona que esté familiarizada con los ficheros de programación en control numérico, pues va, ya lo va a entender. Tenemos una serie de elementos aquí. En este caso, tenemos una serie de líneas en la que me indica estos Gs. Son códigos correspondientes para cuestiones especiales, para determinar velocidades, tamaño de herramienta, etc. Y luego aquí, lo que yo me encuentro en cada una de estas líneas son, en este caso, por ejemplo, esta, X1800Y5530000D2, lo que me está diciendo son las coordenadas del punto y el D2 es la apertura, es decir, el tipo de dibujo. Es decir, cuando yo esté en esta línea, en este punto, a continuación, lo que le estoy diciendo es que se me desplace de esta, que se me desplace en el eje X a la coordenada de 1800 a 1900 y con la apertura de 01. Y después, que se me desplace a la coordenada 718 de X 53.700 de Y y con la apertura de 02. Así sucesivamente. Es decir, son ficheros que a nosotros realmente no nos dan demasiada información, pero que son directamente conectables o con los fotoplotter o con las máquinas de control numérico para proceder al mecanizado. Bueno, entonces, tal y como estábamos diciendo, pues tenemos las diferentes opciones. Esta que tenemos aquí de las precisiones, lo que me están determinando es la cantidad, en cierta manera, de ceros que yo voy a tener aquí a la hora de definir las coordenadas X y Y. Eso va a depender, por supuesto, de la precisión del fotoplotter o de la herramienta o de la máquina que yo utilice para realizar el mecanizado. A continuación, la pestaña de capas, lo que me va a hacer o lo que vamos a hacer es determinar aquí cuáles son las capas de las cuales yo quiero generar ficheros Gerber. Se puede hacer como tenemos aquí pues todas a la vez, con lo cual, en un proyecto voy a tener todas las capas en ficheros diferentes, pero todas las capas o yo podría determinar si yo quiero sacar simplemente el drill para hacer los taladados, bueno, pues que simplemente me sacase el fichero Gerber correspondiente a esa capa. Nosotros vamos a trabajar, vamos a hacerlo como demostración para todas las capas. Se puede elegir en cada una de las capas y si lo queremos que sea un mirror, que podemos elegir el tipo de capas mecánicas que queremos que se incluyan, como por ejemplo hemos visto anteriormente, si yo hago el scoring para hacer el corte, el precorte de la placa, bueno, si yo lo meto en la capa mecánica 1, bueno, pues yo querré meter aquí e imprimir el fichero Gerber de la capa mecánica 1 para que luego eso se pueda meter a una máquina de mecanizado para hacer el corte definitivo. Más cosas, el dragwind, el drill dragwind, el drill dragwind lo que me indica son las capas de perforación, es decir, las cuales hay que hacer el perforado, los pares de capas en los que hay que hacer el perforado. En este caso concreto, por ejemplo, tenemos pensada una capa, una placa que sería de dos capas, la top y la botón, entonces lo que me está diciendo es que los agujeros que haya sean entre la top y la botón. Si yo tuviese una placa multicapa, pues yo podría querer en algunas determinadas placas interiores hacer vías ciegas, con lo cual tendría que hacer agujereado entre esas placas o en otro tipo de placas, bueno, pues tendría que establecer aquí entre qué puntos, entre qué capas quiero hacer yo los agujeros. En este caso, la siguiente ventana es la selección de aperturas. La selección de aperturas, en nuestro caso, hoy en día tenemos el estándar RS 274X, por defecto es lo que vamos a elegir, que son las aperturas, las formas con las cuales yo voy a impresionar, en el caso de que estuviésemos hablando de fotoplotter, las formas con las cuales yo voy a utilizar como base para impresionar o para generar el rayo de luz. Y luego, en el avanzado, bueno, pues tenemos diferentes opciones en las cuales me permite elegir el tamaño del film, bueno, en caso de que sea un fotoplotter, el tamaño base del film sobre el cual yo voy a hacer la impresión, me permite escoger offset, me permite escoger una serie de cosas. Muy importante a tener siempre a mano es esta, entre comillas, chuletilla. Hay gente que tiene por costumbre generar los ficheros escribiendo en la parte del nombre del fichero la capa que es, pues, boton layer, tal, bueno, pues hay que tener pero siempre en cuenta que cuando yo genero unos ficheros Gerber, todos, yo en mi caso, por ejemplo, tenía generado aquí una estable para todos. Entonces, yo si visualizo, si pongo visible la parte de la extensión, que es lo ideal, porque si yo, vamos a ver, si yo las tengo invisibles, si le digo ver, ocultar, si le digo aquí extensiones para archivos conocidos, aceptar, a mí solamente se me va a visualizar a estable y poco más me dice, bueno, ojo, en el modo de detalle me dice que el tipo me está diciendo aquí qué tipo de fichero es, boton layer, top layer, de todas formas, en mi opinión siempre es conveniente que estén visibles siempre las extensiones porque esa extensión siempre nos va a dar un segundillo aquí, nos va a dar información sobre estos ficheros, he debido de hacer algo mal, ver, no tengo que decir que oculte, que no me oculte las extensiones, aplicar, aceptar, entonces aquí ya tengo BL, BO, GP, entonces en esta chuletilla que tenemos aquí me va indicando que es cada una de las capas, GBL, boton layer, BO, botón overlau, es decir, overlay, la B, la primera letra pues me da una primera aproximación y la segunda bueno, pues el tipo de capa que es, una vez de que yo tengo hecho eso me va a generar una serie de ficheros como vamos a ver ahora y esos ficheros yo los voy a poder localizar en un determinado punto, en nuestro caso, en nuestro proyecto después de que yo haya elegido todo como hemos visto antes me va a generar los documentos aquí dentro de lo que es documentación, entonces bueno, pues tenemos aquí, nosotros vamos a elegir en pulgadas con la resolución de 0,01 mil décimas de pulgada las capas que quiero si yo le doy botón derecho digo un momento si yo le digo aquí all on, all off si le digo all off no me va a generar ningún fichero si le digo all on me va a generar los ficheros de todas podría generar de las capas mecánicas que yo quisiera oportuna como hemos dicho antes podría tener los mirrors el drill drawing yo aquí elegiría entre qué capas entre qué pares de capas voy a hacer yo el perforado le voy a decir esto y le voy a decir que un segundo bueno, pues esta por los que me hagan falta estas son las guías que me genere también la capa para las guías del 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 taladrado las aperturas lo que hemos dicho vamos a escoger el formato RS274X que hoy en día es el que se está utilizando y dentro del avance pues bueno pues lo que hemos comentado el tipo de film las aperturas tolerancias de aperturas etcétera etcétera si a continuación le digo ok vamos a ver cómo se ejecuta aparece el cursor temblante un ratillo hasta que se acaba de generar y que y por último se genera ya está si os damos cuenta lo primero que me ha hecho es crear un documento nuevo que es un documento de extensión CAM yo lo que tendría que hacer y como siempre hacemos sería salvar como yo le pondría estable ya existía de antes le digo sobre sobre imprimir y ya me ha generado la estabilidad tengo un documento nuevo parece el PCB que yo tenía antes pero realmente no lo es es distinto ¿qué veo aquí? para empezar lo primero que veo como siempre es la barra de herramientas camaleónica de Altun en el que en el PCB es una cosa tiene una serie de herramientas como es normal y en el estable tiene otra serie de herramientas como también es normal si quiero ver qué es lo que realmente me ha generado aquí yo eso lo que tengo que hacer es abrir como siempre yo aquí cuando tenía la estable aquí tenemos el proyecto en la estable en PCB aquí lo ideal era dando a PCB yo veía las características o los elementos de esta placa de circuito impreso si yo vengo a estable tengo también la ventana correspondiente y la ventana correspondiente es la Camtastic si le doy a la Camtastic vemos aquí la ventana de trabajo de los elementos que tengo aquí en el que puedo ver yo aquí lo que es estable es decir todas las capas están todas visibles si le digo botón derecho y le digo all off pues no veo ninguna y la que quiera ver en cada momento la activo o la desactivo y la voy viendo ocultando en esta parte de aquí lo que me voy a encontrar yo es toda la información que tengo de estos elementos entonces bueno pues yo ahora tengo aquí información no veo mucha cosa el DRC es el design rule check para detectar los errores como habíamos visto en el PCB con las reglas de diseño los nets no veo nada de momento y los steeps no veo nada lo único que veo aquí es algo referente a los códigos de que decíamos antes los diferentes códigos códigos de forma de apertura y precisión de apertura pero poco poco más que es lo que yo debería de hacer a continuación sería bueno para empezar guardar esto salvar porque para tenerlo definitivo entonces los pasos que sería conveniente que yo hiciese a continuación sería primero para tener información aquí lo primero de todo coger y extraer los netlists es decir ver ahora mismo yo aquí no tengo ningún net entonces si le digo tools netlists extract lo que me va a hacer me dice que no tengo el nc tools table lo que me debería de haber hecho es extraer los net no es nuestro caso o sea primeramente tendríamos que elegir las tablas el nc tools tendríamos que elegir esto pero esto lo vamos a dejar para el siguiente tutorial en el cual vamos a importar unos trabajos y vamos a trabajar sobre ellos con esto damos por terminada la parte correspondiente a simplemente sacar de un PCB sacar los gerber que como hemos dicho vuelvo a insistir los gerber los voy a tener aquí dentro de generate cam static documents aquí tengo todos los gerber y los puedo ir abriendo de manera lógicamente independiente cada uno de ellos con esto damos por terminado este tutorial no así no 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 Gracias.